Bacha Milos Estrella, personalidad en tu baño. Diseñar espacios agradables y que se adapten a los hábitos de higiene en casa es algo que debemos tener en cuenta en nuestro proyecto. La bacha de apoyar Milos Estrella, aparte de ser funcional para el lavado de manos, cuenta con un estilo encantador. Su forma estrellada es una opción creativa y original para personalizar los ambientes. ¡Animate a conocerla! Ferrum, respalda tus proyectos.